Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre como puedes elegir tu filtro, perdón Un filtro perfecto para tu acuario Que factores son los que debes de tomar en cuenta Que tipo de filtro, porque hay diferentes tipos de filtro Y cual es el que le queda mejor a tu acuario Así que bueno, antes de empezar te recomiendo que te suscribas aquí abajito Y que actives la campanita Y también quiero decirles que cuando lleguemos a los 25 mil suscriptores Estaré haciendo un en vivo Y a partir de ahí empezaré a hacer en vivos más seguido Porque casi no voy en vivo Yo creo que es una buena forma de interactuar con todos ustedes Un poquito más de cerca Así que bueno, ahora si vamos a empezar Y bueno chicos, perdón si me escucho un poquito ronco Ositoso de repente Pero es que estoy algo enfermo de la garganta Pero bueno, vamos a hablar en este video Como les había mencionado Sobre como elegir el filtro adecuado O el filtro perfecto para tu acuario Como les digo, para esto vamos a tomar diferentes factores Vamos a tomar el litraje Vamos a tomar la cantidad de peces O el tipo de acuario que tengamos Y bueno, por ejemplo Un plantado si requiere de una muy muy buena filtración O también depende muchísimo Igualmente en los plantados de varios factores Debemos de considerar un buen filtro Cuando tengamos plantas Y cuando tengamos al mismo tiempo Una buena cantidad de peces Si solo tenemos puras plantas Pues no es muy requerible Un filtro muy potente A lo mejor con uno de cascada Que mueva los suficientes litros por hora Y con un caudal bajo Vamos a estar muy muy bien Ahora bien Si tenemos por ejemplo Esos tipos de acuarios decíclidos Que son acuarios un poquito grandes Y tienen bastantes tipos de decíclidos Pues aquí a lo mejor si requerimos Un filtro un poco más potente Y de mayores cantidades por hora Que mueva el agua Ya que los peces van a ensuciar Un poquito más rápido El acuario o el agua Van a requerir un poquito más de alimento O vamos a alimentarlos en unas porciones más grandes A que si solo tenemos un plantado Pues es bastante diferente Entonces como les digo Depende muchísimo de cada situación De cada acuario No todos los acuarios son iguales Yo digo que los acuarios son como las personas Cada persona tiene sus ventajas Sus ventajas Tiene sus aspectos Los cuales debemos de tomar en cuenta No todas las personas somos iguales Tanto por dentro como por fuera Entonces Así yo mismo estoy igual con los acuarios No todos requieren lo mismo Algunos acuarios requieren más Otros acuarios requieren menos Entonces como elegir el filtro perfecto para tu acuario Por ejemplo Yo tengo dos de cascada De hecho en el canal Hay videos en los cuales Explico que filtros recomiendo Por ejemplo para acuarios Entre no se De 20 a 70 litros Y después hice otro video Para acuarios de 70 A no se 300 litros Y ya el siguiente lo hice De 300 Ahí en adelante Igual lo puedes ir a ver Pero La mayoría de nosotros No podemos darnos ese lujo A lo mejor Nosotros si Pero la mayoría Ya tenemos acuarios de unos 200 litros máximo Hacia abajo La mayoría y los más comunes que tenemos Son de entre 40 y 70 litros Es lo que a lo mejor nos dejan tener en otras casas Entonces Para esos tipos de acuarios Que son entre 60 y 70 litros Los filtros de mochila En serio De verdad que son Muy muy buenos No te vas a arrepentir para nada Aparte de que Me gustan muchísimo estos tipos de filtros Los de mochila Porque Son filtros en los cuales Podemos modificarlos Por ejemplo Ahorita ¿Se acuerdan que yo tenía Alga en suspensión? Pues yo como la erradiqué Metiéndole Modifiqué un poquito el filtro Y metí más canotillos Y también metí una tela Que retuviera más Las micropartículas Para que ahí se fuera Reteniendo toda el alga En suspensión Y pues Ya no saliera Entonces Esa es una de las grandes ventajas Que tenemos Al tener un filtro mochila Ahora Muchos tienen filtros de cascada Y yo no estoy en contra De los filtros Muchos tienen filtros De cabeza de poder Perdón Y yo no estoy para nada Para nada en contra De estos filtros Lo único que sí Que no me gusta Es que no se pueden modificar Y no les cabe Tanto material filtrante A que si tenemos Uno de mochila Además de que Va a ser la misma función Que el de cascada Y mejorado Porque Muchas veces Las cabezas de poder Las usamos Porque a lo mejor Nos dan un buen movimiento En el agua Y cosas de este estilo Pero los filtros de cascada Igualmente Nos dan un buen Un buen Este Un buen Una buena filtración Y un buen movimiento En cuanto a el agua Tanto en la superficie Como en las partes De abajo Ya que El agua Por la parte de abajo Está en movimiento Porque por ahí Absorbe toda el agua Y entonces Por arriba Sale Sale disparada Y pues también Hay movimiento En la parte de arriba Ahora bien Si vamos a tener Un acuario Que sea un poquito Más largo Como es este En mi caso Yo te recomiendo Que le hagas como yo Que tengas dos filtros Uno de este lado Y otro En la parte Bueno Uno en cada esquina Para que esto Para que haya una buena filtración Esto solamente Para acuarios largos Para acuarios de entre 20 Y unos 70 litros Que es lo que Casi todos tenemos Pues está bastante bien Un filtro de cascada Te recomiendo Que lo pongas En la esquina de atrás Ya sea en la derecha O en la izquierda O en donde tú te acomodes Mejor Vas a tener una buena filtración Y no vas a tener Ningún problema Entonces Si tienes uno de cascada Te recomiendo Si o si que te cambies A uno de mochila Vas a ver Notarás muchísimo La diferencia En cuanto a la calidad Del agua Y el bienestar De tus peces Ahora Si tienes un filtro Un poco más largo Por ejemplo Me acuerdo Es de 110 litros Aproximadamente Y es un poquito Largo Entonces Si yo solamente Tuviera un filtro En esta esquina O en Si en esta esquina Pues de este lado No habría Movimiento de agua Entonces Para solucionar eso Simplemente Puse otro filtro En esa parte De allá Y pues ahora Si tengo Filtración Por todo Todo el acuario Estos Si tienen Si no Para los filtros Igualmente Para los acuarios De 100 litros Un canister Igual es bastante Bastante bueno A partir de 100 litros Yo creo que los canisters Son una Muy muy buena opción Pero igualmente Para 100 De 100 a 200 litros Un este Uno de cascada Todavía te puede ir Bastante bien Pero pues Si puedes Si tienes la oportunidad De comprarte un canister Que son un poquito Más caros Pero pues Si puedes darte Ese lujito Cómpralo No te vas a arrepentir Este es este Es muy muy bueno Ahora Ya después de Para acuarios De muy muy grandes dimensiones Ya existen Los ZOB Estos ZOB Son bastante Bastante buenos Ya que Este Tú los puedes modificar A tu gusto Tú puedes meter El material Y filtro Entre que quieras Son filtros De grandes dimensiones Entonces Esto ya es para acuarios Que por ejemplo Que tengan Un acuario de cíclidos Que tenga Bastantes No sé Un acuario De unos 700 litros Pongan ustedes Y tienes una gran cantidad De cíclidos Pues cíclidos Sueltan heces Que son Este Que pues a lo mejor Van a ser O van a emulgar El agua Van a cambiar Los parámetros Del agua Entonces Un canister Para la filtración Del agua Va a estar Muy muy bien Va a estar Un son Perdón Para la filtración Del agua Va a estar Super super bien No vas a tener Ningún problema De hecho Hay hasta Para por ejemplo Acuarios de 100 200 litros 300 litros Son un poquito Más pequeños Que igual Funcionan Bastante Bastante bien Pero pues Yo creo que Nos podemos ahorrar Para ese tipo De acuarios O para ese tamaño De acuarios Nos podemos ahorrar Un poquito de espacio Y pues mejor Meter un mochila O un canister Pero ya para acuarios De grandes dimensiones Si o si Los OV Van a ser Siempre Recomendados Ahora ¿Qué filtros No te recomiendo? Los filtros Que no te recomiendo Nunca que uses Son los filtros De piso Son como unas placas Que van en el sustrato Y pues Van absorbiendo Y van sacando Como que toda Todo el La suciedad Que va cayendo A la grava Pero pues Esto se soluciona fácil Y con los sifoneos Pues con el tiempo Vamos sacando Todo Todo Toda esa mugre Cuando vamos Sifoneando el acuario Tampoco te recomiendo Los de caja Como el que tengo En el estanque No se si vieron El dedo del estanque Este Esos filtros Tampoco te los recomiendo Es que está ahí Solamente es provisional Y solamente es para que haya Movimiento de agua En el acuario Pero tampoco Nunca Te recomiendo Que compres De esos tipos De filtros de caja Ya que No retienen Tanto la suciedad Como si pues Tuviéramos uno de mochila O si tuviéramos un canister O si tuviéramos Un sombra Ahora también Este Lo que Lo que les quería mencionar Es en cuanto A el material Filtrante El material filtrante También es algo Bastante importante Que tenemos Que tener en cuenta No solamente Tener un filtro bueno Ya quiere decir Que vamos a tener Una buena calidad Del agua En nuestro acuario Sino que lo que Lo que en realidad Y en si Hace la función En el filtro Es el material filtrante Que está ahí adentro Entonces debemos tener Material filtrante Biológico Y mecánico En el acuario Debemos tener Suficiente de ambos Si tenemos Muchos peces Te recomiendo Más filtración mecánica Y Y la filtración Biológica normal Si tenemos Solamente pura planta Y pocos peces Pues un poquito más De filtración biológica Y un poquito menos De filtración mecánica La filtración biológica Pueden ser Canotillos Biobolas Biopelets Todo esto Todos estos Tipos de filtración Tezontle Igual lo usan Como filtración biológica Yo solamente Te recomiendo Los canotillos Son 100% recomendables Y el tezontle Igualmente Es bastante recomendable Para ponerlo Como filtrador Aunque Este El tezontle Debe ser 100% virgen No debe de estar Tratado con nada Si no Nos va A cambiar Los parámetros Del agua Y puede Que Ahí nos Meta alguna Bacteria maliciosa Para nuestros Peces o plantas Y En cuanto a filtración mecánica Pues existe La guata Existe La esponja Normalita Existe La fibra verde Existe Una gran Gran cantidad De filtración mecánica Que igual Podemos meter A nuestro acuario Y bueno Pues así es Como nosotros Podemos escoger Más o menos Que nos conviene Mejor Para un filtro A la hora de comprar Un filtro En nuestro acuario Te dije Más o menos Las dimensiones Que tipos de filtros Te recomiendo Y que tipos de filtros No Así como también Un poquito El material filtrante Que tenemos En nuestro filtro Así que bueno Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado Te invito a que le des Un muy buen like Y te suscribas Aquí abajito al canal Para que te llegue Más mi contenido Y bueno Sin más que decir Adiós Más nuestro Más mi contenido Másska